Gonzalo Castillo, prisión domiciliaria. Ya usted sabe que a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta les cantaron prisión preventiva. Y esto no es tan lineal. Esto tiene distintas explicaciones. Por ejemplo, en el caso de Gonzalo Castillo, yo voy a comenzar por algo que ya el PLD no va a decir, pero lo voy a revelar ahora. El PLD tenía en agenda hacer una manifestación supuestamente pacífica en caso de que a Gonzalo Castillo le cantaran prisión preventiva durante dieciocho meses. No a Donald Guerrero, no a José Ramón Peralta, y yo quiero que usted guarde ese dato ahí, porque es un dato comprometedor, me explico, o más bien repito. El PLD, en el caso particular de Gonzalo Castillo, estaba dispuesto a lanzar su gente a las calles, a hacer una manifestación pacífica, alegando una persecución política. En el caso de Donald Guerrero y de José Ramón Peralta, el PLD no tenía intenciones de dar un paso tan arriesgado. Pero ¿por qué Gonzalo Castillo? Hay una razón amén de esta que acabo de decir, porque eso ya el gobierno lo sabía. El gobierno tenía conciencia de que el PLD venía con eso, y entre otras cosas, también el Ministerio Público que decidió por H o por Y no abrirse ese frente, pero mencioné al gobierno, y mencioné al Ministerio Público. ¿Y por qué? Recuerdan cuando les dije que de manera inevitable la Operación Calamar iba a tocar al PRM, y que después de eso vino la mención, oigan bien, la mención de Mérido Torres, quien por cierto, finalmente decidió tomar su licencia, lo cual me parece inteligente, porque con toda seguridad él no tomó esa decisión por el tema de preservar el cargo. Él sacrificó el cargo al poner la licencia, o pedir la licencia, porque está enfocado en el tema de la Alcaldía de Santo Domingo Este, donde hay un conflicto sobre el cual hablaremos en otro capítulo. Entonces, Mérido Torres fue mencionado, Sergio Moya fue mencionado, pero en el caso de Sergio Moya, oigan bien, ya Jenny Berenice, saliendo de esa misma audiencia en donde se le cantó prisión domiciliaria a Gonzalo Castillo, dijo que se iba a designar un juez especial para investigar el caso de Sergio Moya, quien es diputado del PRM y está en múltiples fotos compartiendo con el hoy presidente Luis Abinadera. Y ahí usted tiene otra razón por la cual a Gonzalo Castillo se le buscó ese bajadero de la prisión domiciliaria, porque si Gonzalo iba a prisión preventiva por 18 meses, ese era uno de los temas que iba a sobresalir. Pero como quiera, es inevitable el caso de Samuel Pereira, de quien por cierto ahí vi que le van a sacar un tema de unos gastos suntuosos en una discoteca, en una lujosa discoteca de República Dominicana que está, que está en la defilló, defilló con, ¿qué fue el documento que vi ahí? Defilló con, con Bolívar, una discoteca ahí que está en un rooftop, algo suntuoso y extremadamente caro, pero él no es un desbaratado, un buen dominicano. Samuel Pereira llegó al gobierno con su dinero, así que no es un asunto de que si él hizo algo ahí malo, no, el punto es hacerle pasar un mal rato y obligarlo a que ponga su cargo en licencia, o también a pedir una licencia para aclarar eso. Eso no lo despinta nadie, y van a comenzar con ese chisme. ¿A qué viene todo esto? A que meter a Gonzalo Castillo preso era declarar la guerra de manera anticipada. Por eso el bajadero de la prisión preventiva. Esto no tiene que ver nada, o más bien prisión domiciliaria, corrido. Esto no tiene que ver nada con lo que dijo Laura Costa, de que el informante dijo que era la Ford 150 en la cual entraron el dinero, pero que no, 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 y que ella demostró luego que esa Ford no cabía en el parqueo soterrado de las oficinas de Gonzalo Castillo. No, 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 no. La decisión de dejar fuera a Gonzalo Castillo fue una decisión estrictamente política por todo lo que he citado, pero sobre todo porque era declarar la guerra ya entre el gobierno y el que se presupone el principal partido de la oposición, el PLD. Esa fue la razón, o las razones más bien, que dejaron a Gonzalo Castillo fuera de él. Yo particularmente sigo diciendo que si todo lo que se tiene es una delación premiada y no hay prueba, entonces eso sería básicamente la palabra de ellos contra la de Gonzalo. Yo quisiera un juicio ya, yo no quisiera prisión preventiva, porque al final del día el Ministerio Público, como ha dicho a mí, que tiene un expediente con una investigación que cumple los más altos estándares internacionales, pero Gonzalo Castillo está libre y los otros dos en prisión preventiva. Y por qué les dije que guardaran el dato de que el PLD estaba dispuesto a lanzar gente a las calles por Gonzalo Castillo y por José Ramón Peralta y Donald Guerrero no. Por la misma razón que Danilo Medina está ahora mismo fuera del país. Pero eso se los voy a revelar en un próximo comentario. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de trescientos pesos del veinte por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo en veinte pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los veinticinco millones del agarra cuatro de lo te don. ¿Quieres captar ese momento especial con la mejor calidad audiovisual, ya sea un evento empresarial, personal, como tu boda o el cumpleaños de tu hija, esos quince? Pues te cuento que en resorte media tenemos los equipos, las cámaras, grúes de filmación, drones necesarios para que eso quede impecable al más alto nivel. Un recuerdo digno de querer ser visto cada vez que la nostalgia te llame. Ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno es el teléfono de resorte media. Ponte en contacto con nosotros que sabemos perfectamente que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Desde hace varios días ya, en el momento mismo que explotó la operación Canamar, varias personalidades del juego de poder con la familia Castillo a la cabeza han estado advirtiendo al presidente Leónel Fernández sobre la imprudencia histórica de hacer un entendimiento con el expresidente también Danilo Medina y hacer una alianza de cara al año dos mil veinticuatro. Esas declaraciones que dio Charlie Mariotti en las cuales vendía la posibilidad de que Omar Fernández fuese el vicepresidente de una fórmula Abel Omar, eso no fue un comentario baladí, no fue una atelana, no fue una perorata breve y y deportiva. No, eso tenía su razón de ser. En el hecho de que si se requiere una figura puente para que Danilo y Leónel se entiendan, de cara a algunos expertos, nadie mejor que Omar Fernández para cumplir con ese rol. Porque de cara a Danilo Medina, Omar no es Leónel, aunque sea su hijo. Es una figura prístina, limpia, no tiene mácula de cara a él y en cuanto a Leónel, él necesita un ente en el medio que sea de confianza y quién mejor que su hijo para eso. Digo todo esto porque la advertencia que ha estado haciendo Vinicito Castillo no es una advertencia superficial, tiene su razón de ser. De hecho, oigan esto que voy a plantear ahora que me parece increíble e insólito, pero se ha dicho. Danilo Medina le habría reconocido a Leónel Fernández, el error histórico del año 2020. El Danilo Medina, que tiene el problema de salud y que casualmente cada vez que estalla un asunto y le pica cerca, sale del país, ese mismo Danilo Medina, el que dijo mi partido, mi congreso, el que dijo he gobernado mejor que él y no me lo perdona, Danilo Medina, refiriéndose a sus gobiernos de cara a los de Leónel, le habría, yo no sé si, yo, yo no creo que en caso de que eso haya ocurrido haya sido perdón lo que Danilo le pidió a Leónel. Él no llega a tanto. Ahora, aún así es un gran paso admitir que lo que ocurrió en el 2020 fue un error y que el error vino del lado de él. Señores, si eso ocurrió y si Danilo se abrió de esa manera con Leónel, tenemos que ser objetivos. Leónel ya no tiene excusa para mantener ambas facciones divididas. Sí, facciones, porque eso es lo que es hoy día el PLD y la fuerza del pueblo. Son dos facciones, una mayoritaria, otra no, en fin. Pero si Danilo llegó a ese punto, si él le dijo, óyeme, reconozco que fue un error que ahora estoy pagando, ¿por qué? Otra cosa que tenemos que señalar. Si Leónel Fernández hubiese llegado al poder, independientemente de las diferencias que ya existían entre él y Danilo, independientemente de que los elementos de poder a cada lado se maltrataban entre sí, nunca iba a ocurrir lo que está pasando hoy día. Una cosa es un Leónel en el poder haciéndole la vida difícil a José Ramón Peralta y sus empresas, cobrándose algunas travesuras de Peralta en esos ocho años de Danilo, y otra cosa es un José Ramón Peralta preso. Es evidente que entre ambos males hay uno que está allá y el de estar preso dieciocho meses está por acá, lejísimo. Que por cierto, ya los abogados de José Ramón Peralta han dicho que van a apelar ese asunto. Algo que usted no puede sorprenderse, es algo que usted tiene que decir, lo veía venir. Entonces, José Ramón Peralta y otro elemento por ahí, le hicieron pasar ocho años desagradables a Leónel Fernández. Pero Leónel, de la mano con Félix Bautista, lo único que iban a hacer era cobrarle quizás algunos impuestos, sacarle algunos papeles por ahí, pero no más de ahí, nunca meterlo preso. Danilo lo sabe, pero hizo conciencia de eso muy tarde. Yo no sé si él llegó a ese punto, pero con toda seguridad, si hablaron, no fue perdón lo que le pidió. La naturaleza de Danilo no está a ese nivel. Ahora, que haya dicho que lo del 2020 fue un error político y que él se equivocó, ya eso no es mucho, no, no. Eso es demasiado viniendo de Danilo Medina. Es por esa razón que Vinicito se mantiene constantemente alertándole a Leónel Fernández que no pacte con Danilo Medina. Pero ahí hay algo muy simple. Si el PRM o Luis Abinader cometen el error de picarle muy cerca a Leónel Fernández, estarían precisamente haciendo eso, propiciando esa alianza. Pero yo voy a decir en otro capítulo cuál es la auténtica razón por la cual precisamente el Ministerio Público no ha tocado a Leónel Fernández. Es una razón política que no tiene que ver con absolutamente nada jurídico. Esté pendiente porque con toda seguridad usted se va a sorprender de por qué no han tocado ni tocarán a Leónel Fernández. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante asequible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar.